¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Anita. Hoy 4 de abril le estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el cariño y el amor de parte de Miguel y Yasmín y tu mariachi juvenil. Primera Clase. Hoy 4 de abril le estamos celebrando tu cumpleaños. ¡Gracias! 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 Necesitamos que siga a cumplir mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi padre te da de la vida, le va a dar. Y que nos cuida ver más feliz, que ya más dos, que ya sabré mucho. Y que nos cuida más feliz, que ya más dos, que ya más dos, que ya más dos, que ya más dos. Y que nos cuida más feliz, que ya más dos, que ya más dos, que ya más dos, que ya más dos. Sí señor, el aplauso estratégica, le va a dar. Le canto a la mujer que quiero tanto A la que me da su amor sin condición A mi madre de mi vida Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, estrella de los santos Las estrellas del cielo brillan en tu honor El canto de las aves Y en tu color al viento sonido vivo Para decirte, madre Que como eres tan grande Como fue el amor de Dios Ese fuerte y bonito aplauso para la cumpleaños ¿Puedes comentar que hay otra persona que sabe cumpleaños? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué? Jorge ¿Está como? ¿Por qué está volviando? Una canción para Jorge ¿Cuál? ¿Qué canción les gustaría para Jorge? ¿Qué canción les gustaría para Jorge ¿Qué canción les gustaría para Jorge Jorge Cómo? Cómo? ¿Aquí sea para Jorge? ¿Qué canción lesulares está volviendo? Hoy vieja, la canción le gusta a los hijos Yo soy tu sangre, mi viento y yo, ay, soy tu silencio y tu tiempo. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. La danza le pido encima y tiene historias sin tiempos. Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, ay, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viento y yo, ay, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viento. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viento y yo, ay, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viento y yo, ay, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viento y yo, ay, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viento y yo, ay, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Si estás lejos, ¿sabes una goza? ¿sabes una goza? ¿Qué es lo que nos hace? Para que recorres a tu María Chugui de Primera Clase Bueno, le vamos a mandando una llapita para despedirnos ¿Qué canción te gustaría? Anitta, adicta al dolor ¿No? ¿Qué canción quieres escuchar ahí? ¿Tenemos ni por qué puñados de oro? ¿Qué son las mamás? ¿Sombre de mamá? ¿Está bien? ¿Está bien cantando usted, cierto? Se tiene cara que... Bueno, manda, si alguien quiere escucharla Ven ya, venganita para siempre Una canción que quiera escuchar, mi señora ¿Qué canción le gustaría? Tenemos de pronto por ahí El que se fue, se fue Hechizo El camino de la vida Llanera ¿Usted no sabe nada de Arelis? No... Llanera tampoco Música de Mariachi Tenemos a Mino De Alejandro Fernández Mátale a ser la mujer Mátalo 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 Yo soy el aventurero y por eso vivo aquí cantando con mi canción y que se escucha. ¡Oye! ¡Almano! ¡La familia! ¡La familia! Yo soy el aventurero y a la suegra les respondo que si traen a sus hijitas las piden porque este mariachi no responde. ¡Ey! ¡Almano! ¡A ustedes! Yo soy el aventurero. Yo soy el aventurero y por el amor. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo soy el aventurero. Yo soy el aventurero. Yo soy el aventurero. ¡Ay! Y bueno, y como dicen por ahí, que hasta luego mis fuertes, ¡ahí nos vemos! ¡Lista Unidas! ¡Ahí la regrada! ¡Ay la regrada! manchmal es vengo 900 Cistemas tú Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!